Buenos días vecinos miraflorinos, en esta oportunidad nos presentamos como una nueva opción de junta vecinal para el sector 3A, como presidente al doctor Carlos Bela Barba, mi persona a la doctora Marcia Luque y como vocal a la señora Rosa Cajuzol. Gracias Marcia, estimados vecinos, queremos presentarnos como una opción, la opción número uno para presidir la junta distrital. Tenemos tres ejes de acción claramente identificados y definidos para trabajar. El primero, por supuesto, es la seguridad ciudadana. Creemos que el acceso a la tecnología y la participación vecinal sin poner en riesgo, por supuesto, nuestra integridad, puede ser un factor fundamental para ejercer el mecanismo de abogacía con nuestras autoridades y con el sistema de serenazgo para darle pautas claras de dónde se centra la delincuencia y, por supuesto, tener una zona distrital segura. En segundo lugar, el tema del ruido. Como médico, sé que la intoxicación a nivel ototóxica del ruido nos genera, por supuesto, no solamente pérdida de la audición, sino también un malestar en nuestra calidad de vida. Queremos un distrito con mejor calidad de vida, una zona distrital limpia de ruidos y es por eso que creemos que podemos trabajar estrategias para poder minimizar esto. Y en tercer lugar, como geriatra, queremos preocuparnos, por supuesto, por tener una zona inclusiva, saludable y, por supuesto, con oportunidad para nuestros adultos mayores y discapacitados. Eso es lo que queremos compartir con ustedes y les solicitamos su voto para el número uno que estaremos esperándolos. La doctora Marcia se los dirá. El día 28 de octubre en el Parque Solari. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!